Pareciera que coincidimos en otra vida y hoy nos reencontramos Porque tampoco es normal la forma en la que nos besamos Y elevamos la pasión Lentamente acarició tu pelo, me acercó a tu cuello y no puedes hablar Luego siento que en ese momento tu respiración no puedes controlar Y así vas Escribiéndote una historia entre tus labios Sabes que te quedas sin aliento mientras duele el tiempo y en cualquier lugar Así vas Hasta te muerdes los labios, sabes mi debilidad No conoces el silencio, te encanta este juego y no quieres parar Me pides más No conoces el silencio, te encanta este juego y no puedes hablar